Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming, ¿qué pasa, Baco? ¿Cómo pasó? Ahí entra el arbusto, claro que sí, claro que sí A ver, ya vamos a poner aquí el caseto, pero está pensando Ahorita se va a compensar, ¿eh? Que para poner esto, igual lo ponemos enfrente Y la casa la movemos aquí Entonces, vamos, no había que hacer nada, ¿no? Un caballo Vamos a por el caballo y no se me olvidará ¡Ah, la leche! La leche Hay que llevar la leche, sí o sí Que lo tenemos parado Y poco más Sí, sí, paradísimo ¡Huepa! A ver, ¿por qué te ha aparcado aquí? No sé yo Ah, no pegamos, no pegamos Hemos liberado aquí Gira todo Me gusta este camión, ¿eh? Que tenga ventana atrás Facilita mucho las cosas ¡Hala! ¡Vámonos! Y el remolquito, tener eso en una rueda, al final gira bastante bien Este remolque, ¿eh? Como ya me he dicho de coger la leche Para hacerlo bien Meternos por... Detrás, ¿no? O meterle de culo Me gustaría dar la vuelta, ¿eh? Vamos a intentarlo A ver qué pasa Igual si pillamos un camión de estos ya más diferentes Porque si le meto aquí A ver, luego podríamos salir por aquí, ¿no? No me va a coger Ni de coña ¿Me coge leche? No No, no Hay que meterle de culo Bueno hasta saberlo Yo voy a por un pelo, ¿eh? Acércate Pero no has tocado y todo Porque aquí no me cogerá, ¿no? No, y aquí ya me quedo sin margen para maniobrar y todo A ver, por hacerlo más rápido, ¿sabes? Para luego las siguientes veces que vayamos a por... A por la leche, hacerlo un poquitín más rápido Pero va a ser que no Va a ser que nunca va a ser rápido esto Mala planificación al poner las vacas ya No voy a cambiarlo A no ser que seamos ricos Que de momento va a ser que no A ver, si lo podíamos hacer así Madre mía, vaya lío, ¿eh? Buah, subimos ahí a la montaña Madre mía, qué desastre Eh, para el otro lado Vamos, ya, de fuerza para que no haría Y así no carga Es que tengo que meterlo ahí, ¿eh? No, no Tengo que meterlo en el sitio Si no... Madre mía, bueno, ahí entra, ahí entra Más Ahí sí Maldita sea Vale, ¿cuánto hemos hecho? Teníamos 6.000 Casi 8.000 No está mal, no está mal Una buena cantidad Vale, vamos a mandar al camión Y nos liamos con lo de Poner la casa, ¿eh? Me he dejado un par de mods A ver A ver qué tal queda Porque si no, no quito nada Pero habrá que salvar, seguro Hay que quitar esto de aquí Uy, uy, uy Que me llevo esto Madre mía Vale, a partir de aquí ya puede ir la máquina Y ahora en dos minutines Lo tenemos allí Fácil Era aquí, no sé Ir Eh No, no, aquí Ahí está Algo, tío Vete la leche La verdad que es una cisterna O sea, es leche Pero no va refrigerada O sea No valdría ni de coña No, la leche tiene que ir refrigerada, ¿no? Eh... A mover la cacharra Se puede subir por los dos lados en esta, ¿no? Bueno Esta sube mejor, sí ¡Babam! Ahora ya sí Me cuesta, eh Hasta que puedes Mover la máquina Cuidado a sembrar Hostia, que limba este sembrador, macho Estoy acordando del anterior Un poco más moderno Nos hemos ido mornizando poco a poco, eh Parece tontería, pero... Vale, ¿y dónde dejamos esto? Madre Ah... Vamos a apartarlo, vamos a apartarlo Ponemos lo grande y luego ya... Bueno, es que esto es grande, eh El resto a ver dónde lo metemos El campo que no tiene nada Apaga, apaga Que vosotros lo oís más bajito, eh Pero yo lo oigo Alto, alto Vale Vamos a ver Porque aquí me entra... Sin quitar el árbol, claro Mmm... No va a molestar la zona de lavado, eh Si no mover la zona... Espérate, lo podemos poner aquí atrás Y le ganar bastante espacio A ver Empecemos por planificar No, ahí Así lo podemos poner Vemos las vacas detrás Uy, se viene aquí, eh Lo único, el panel solar ese le joroba un poco, ¿no? 6.000 Da contra otro objeto Vale, pero eso es quitarlo Y la zona lavado Vamos a dejarla ahí, eh Le ponemos algo para no... Podría valer Y nuestra casa la quitamos A ver qué casas tenemos Lo único que sigamos necesitando dinero por todos lados, macho Vale, he bajado a estos dos Más austera, más pequeñina De hecho, vale, pedimos dinero, salvamos Pedimos dinero, ponemos las dos y las vemos Y luego cargamos Y esta que ya la he visto, que esta me olaba Está guay No era la última locura, pero... Pero no está mal Podemos tener una casa La verdad te vivimos en un chambao que tenga habitaciones Algo de eso Vamos a... Los animales Salvamos y probamos la casa Y vamos a ver Lo único que son 20.000 Menos 4.70 A ver, dinero tendríamos Entonces nos volvemos a meter en medio millón, pero... Menos medio millón, pero bueno Son cosas de esas que queréis hacer Ya, iba a saltar de arriba ni de palo, eh Me he caído aparte, ¿no? Pero... Sube Malísimo, venga, acabó Vámonos Bien jugado Vamos a volver y salvamos ahí Y ya lo probamos Tampoco quiero dejar este por ahí Y no se me olvida Caballito Colocar todo ¿Se ponemos la casa? No sé 15.000 La pequeñita 20.000 La grande Y nos verán 5.000 El contenedor No sé cuánto va a estar El contenedor Pero ya está bien, ¿no? Divino un contenedor Que en principio Ese señal no lo he tirado yo Lo he tirado a la máquina Este campete Lo tenemos perfecto, eh Perfectísimo para darle caña Al camping De hecho, estamos en marzo Abril O sea, según pasemos el mes a sembrar Ya, vamos a tener día para sembrar bien, eh Mucho para sembrar Vale, voy a quitarlo en medio Voy a quitarlo en medio Y luego ya la aparcaremos No, a ver No le pegué esa acorchadora Que la policía No tiene culpa de nada Vale, esperemos que no se bugue la partida Eh Eh, guarda Venga, va ¿Tú puedes? Bien Y ahora Pedimos La pasta Creo que tengo que quitarlo de auto guardado Aquí, importante, eh No, no lo tengo quitado Lo quitamos No, que no es auto guardado Ya se explota la partida Ya se explotó A ver, sería demoler esto ¿Qué nos pagan? 5.000 5.000, bueno Adiós nuestro chabolo Luego ya modificaremos aquí la casa Tal perro Igual ampliamos eso un poquitín Y tener nuestra casa para aquí Sí, 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 sí Creo que es una buena opción Eh ¿Ves este menú? Eso es más raro Es que esta no la he visto Me dan ganas de ponerla Solo por verla No tenemos pasta 20.000 18.000 20.000 Vale, habiendo decidido esto Vamos a salvar de nuevo Y esa casa El contenedor ya se va Hay que poner una casa Sí o sí Y lo que vamos a hacer Es probar las dos casas Ya que nos deja pedir dinero Esto normalmente lo hago Luego en otras Pero bueno, estando aquí Lo hago con vosotros Eh, ¿por qué no me la das? Vamos a ver La puerta para adentro Vale, iría por aquí, ¿no? Pero de momento Vamos a ponerla aquí Y la otra iría Así Ponerla No sé si me mola más Así o así Da igual así, ¿no? Dudas Es que quiero una ventanita Esas ventanas se abren, creo Pongamos que así A ver El campo Dejarle un poco margen Si no se acaba de cero Lo tenemos que hacer nosotros siempre Y ya está, pero bueno Ojo Ponerla aquí Ostras No ve que yo, eh Ponerla aquí Bueno Como vamos a verlo solo La voy a poner aquí A lo loco Vamos a ver las casas Porque quiero una que se abra Si no, no me tiene gracia Si contenedor se abría Que mínimo Ojo Hornito De leña Ah, esta es que tenía chimenea, creo Como mola, macho No sé Ah, si se mueve Bueno Hace como que No puedo coger madera Esto no se No se abre ¿Qué sería? ¿Mi cuarto para dormir? Justita, justita Esto se tendría que abrir ¿No? No, no se abre No Se supone que es el cuarto Vamos, voy a estar a dormir En la ventana arriba Sí señor Y luz Que no sé cómo se enciende Oh, pues aquí tampoco Me ha molestado Al ponerla, eh Y el lavadero Que da igual Tenemos un sitio aquí Para abarcar nuestro coche Uy, uy, uy Se está viendo ya ¿Esto se podrá abrir o algo? Nah, ese sí, ¿no? No, vemos los campos Sí, no Por lo menos el botón no sirve para nada Tenemos cosancitos para desayunar Chuy, chuy, chuy Luego aquí tienes lo de dormir ¿No? Sí Y aquí cambiarte de ropa o algo así Era correcto Y un baño Y un baño Y un baño Voy a hacer esto un poco realista ¿Esto se abre? No Sería ya Pasamos de un contenedor a esto Esto, ojito, eh Dime que te enciendes No No A ver No Pero está bien, eh Igual de noche sí que se enciende De hecho esto creo que se abría Exacto Te cierres Y se abría también Esta de aquí Que nos da vistas a la nada Bueno Sí, a la nada Vamos Me lo haría ver el campo, eh Este Miren, vemos al campo Pero claro, si lo ponen a la alcance, no Si lo ponen de otra manera Este sitio tampoco nos serviría para nada De aquí podemos aparcar un cochecito Lo que queramos Pues voy a dejar este y lo voy a poner aquí Sí, sí Uf, aquí hay mucho espacio, eh Podemos poner aquí Dispuestos a Liarla No, esto no entra Y aquí pondremos aquí el Este Algo así Es que no me gusta como queda el pico este Bueno, vamos para descargar Vamos a poner la casa ya Vamos a dar una partida Sí Vamos a poner la casa ahí Me ha gustado, eh Sí, sí, sí Ah, todo Que ya es mucho menos que al principio De hecho, borró un par de moz antes Cuando he descargado las casas Descargado, no He quitado un par de moz Que no estaba usando El de la floricultura El he quitado No sé si lo volveré a poner algún día Porque se ganaba pasta, eh Solo que es que está con el abono todo el día Me tiene que sobrar mucho abono Mucho estiércol Nos dio su dinero en su época Bueno, ya Iniciar Ostras Es verdad que no tengo casa Pues he iniciado ahí de coña Bueno, aquí es donde estaba la anterior casa, claro Y como ahí dentro no me deja estar Pues me tira Te lo dejamos El tejado aquí Justito, justito No me acuerdo yo Que lo voy a manejar tan justo Pasa, Baco Igual te muevo tu caseto, eh Baco Demoler El salto Fuera Ya veremos si lo volvemos a poner Vaya Y esto Vamos a quitarlo de aumento Cantaría que se quede Lo del caballo que se quede de aumento La bandera habrá que trasplantarla A otro lado Con todos los honores Pero de momento No Quiero quitar esto ¿Quieres vender esto? Cobre Storm 4 metros Si es esto Si Quiero venderlo Si Y para el otro no me preguntas He vendido la mitad de las cosas Vale Vamos a por un tractor Que quiero quitar Esas cosas de en medio Coge el, coge el rápido Coge el tractor rápido Ah, deja el peso Deja el peso Casi cogeme las dos Bueno, es que es el caballo, ¿no? Se va a poner esto Ordenar un poco Caballito Si no nos liamos mucho A una tontería esta Que al final verás tú Tres horas aquí para organizar Baco Vas a flipar A ver, donde te pongo tu casa Esa es otra Bien frenado Bueno, quitar esto aquí en medio Y teniendo en cuenta Que los cerdetes van aquí Pero mira Ya ponemos los cerdetes Teniendo casa Teniendo un baño, tío Es que A ver Era el mechero, ¿eh? ¿De cuando se fumaba o qué? Ah, van a prohibirlo En todos lados Escuchad Yuna dice Van a prohibirlo En el coche, tío En el coche Pero bueno También está prohibido comer Creo Mira, ya ves tú Uy, no me quiero cargar el campo, ¿eh? No sé si apoyo esto O va al campo O se marca No me gustaría Venga Pedimos un poco de dinero Ahí valdría Menos 4,80, ¿eh? Vamos a pedir Para ponerlo otro también Menos 4,90 Qué locura A este juego Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras En finito Es que te montas Aquí unas historias Ni es que Queda hasta bien, macho Que ni pintado Dejamos hueco Por detrás No creo Para nada, pero Ajustar aquí No me importa Bueno, tampoco Vamos a ajustarlo tanto Vamos a hacerlo un poco más Ahí Se interpone con otro Artículo Pero que no sea Las vacas Sino el jorobe Ahí va mi granja Mi New Grant Oh Esto está volando Esto está volando Pero no ha quedado Tan mal Mira que pongo Un seto aquí Ya está, ¿eh? Que el suelo aquí Se ha acoplado bien Oh, voy Aquí también huela Pero no se me va a dejar Allanarlo, ¿eh? El suelo El edificio Sí que queda bien Aquí ponemos Un seto Y hay unos setos A vivir No lo muevo más Que está pensando Cargar de nuevo Pero Creo que no vamos a cargar Me va a quedar así A ver, así hasta que Tengamos pasta para No sé qué está haciendo Tengamos pasta para volver a mejorarlo No, chabolo No, chabolo Sí, señor A ver Esto va a desaparecer todo Valiendo Aquí podemos dejar un caminito A pasar por aquí A ver las vacas ¿Para qué? Supongo que esta hierba Que es de las vacas Se ponga todo por aquí Me va a pegar a mí Que esa zona No va a ser ni mía Y por aquí la salida A ver No te cargues nada A ver si lo conseguimos Mira, qué caminito pequeño Para cuando venga por aquí Ahí está Porque de vez en cuando Hay que ir al agua Tenemos agua ahí gratis Vale Y voy a salvar en breves Aunque esto ya No quiero tener que volver a hacerlo De hecho vamos a salvar ya Guarda partida Que se vaya ya el vídeo Puta, es que se vaya el vídeo Es que hay siempre todo esto La jugamos Pero por no repetir Es que es lo de repetir Me mata Hierba Habría que poner Muy correcto O por lo menos Ya solucionar esto aquí Creación de paisaje Pintar No, pintar no Maldita sea Árboles Plantas Más baratos Los arbustos Que la hierba Ah, va a quedar bien Va a quedar bien Aunque no plante todo Todo Me da igual Ahí lo va a reventar Seguramente Así que Ahí queda ¿Por qué está así? Toma Uno más Por aquí detrás Sí que podemos poner Y ahí cuando cargue El próximo día A ver qué es lo que pasa Vale No se nota No se nota Bien Dinero ¿Nos dará para acabar esto De ponerlo en verde? Voy a ponerlo redondo O me cuesta menos Palmamos menos pasta Vale Lo del caballo Queda aquí, ¿no? Casi me gusta más esta hierba O sea, esta la acabo de poner yo Y esta es la que hay Que yo no sé esta hierba De dónde ha salido Esta la he puesto yo Pero esta Es la que viene con el juego ¿O qué? Esta ¿Por qué yo no puedo poner esa? Tengo que poner esta Todo de más cara Vamos a pintar Vamos a pintar Y vamos a abrir las ventanas Pero ya De hecho vamos a abrir las ventanas A ver la puerta Eh, casita nueva Ya, me encantaría abrir esto Y la nevera Ni os cuento Los croissants buenos, eh ¿Y esto? ¿Sabes qué ha hecho este mod? ¿Qué? Se la goza, eh Y ya rellenitos Ay, me cago en los tíos Madre de Dios El baño cerrado Que huele aquí a Tiene ventana Ahí tiene un ventanuco Bueno, abierto Tengo que cerrar puertas Jugando solo Vale, aquí cuando vayamos a dormir Que no es el caso Ventilador Solo que esto va a pasar como siempre, eh Que esto Se va a volver a cargar aquí dentro Por cierto, no teníamos nada ¿Qué es eso? ¿Zapatos? ¿Esto no me lo puedo llevar? Sí, también Va a pasar como con Y si no ya lo colgaré Con la parte ¡Hostia! Tenemos dos teles Sí señor ¿Por qué no tenemos una media consola? ¿Esto qué? Flu, flu Ahí Ups Míralo Lo metí en el mueble Yo también Para el mueble Madre mía Va a petar la partida seguro Qué guay Tiene una bici Novedad Ah, poco carra Pero no puedo usarla No puedo usarla Vale, que está ahí Carretillo Y aquí no sé Si podré subirme Sí, sí que podemos Oh, los reyes del mambo Los reyes del mambo Qué guay Una casa Tío Para la bolsa Y todo A ver si podemos decir Que todo es nuestro Y que tenemos casa Porque antes No tenemos un sitio donde mear La verdad que nunca puse baño Y mira que hay mod de esos de bañuco Que le pueden ser en algún sitio Un baño Vale, Baco ¿Dónde pones a Baco? Baco, ¿dónde quieres ir, tío? ¿Qué sitio te mola más? ¿Aquí? Indícamelo ¿Ahí? ¿Ahí quieres? ¿Ahí? Ahí, yo voy a entrar Y salir por aquí con el coche Igual que la bandera Vamos a ver Adornos Banderita No, la pequeña Que lo de la grande Es brutalísimo Esta es pequeña, ¿no? Sí ¿La arriba es grande? Que tenemos ahí en el Como buena granja española Vale, en verdad Y porque me gusta España Entonces ponemos banderita ¿Dónde ponerla? De hecho, nos acompañamos Desde el principio De la serie Nada, ahí va a estar encerrada Voy a hacer un mini parking Me parece a mí, ¿eh? ¿Ponerla arriba? Arriba tiene menos gracia Ahí está Vale, entonces esta La podemos quitar Podemos quitar todo esto Vaya, hombre Quitamos esto Esto Fuera, fuera Fue bonito Mientras duró No sé ni cuánto tiempo Lleva aquí esto ¿Sacándolo pusimos? Pua, ni me acuerdo Eh... Pintar Pintar De asfaltito Ahí está Y la parte esta Que queda entre muro Y no sé Esta parte de aquí Vale, metemos un poco hormigón Ahí para adentro A ver cómo queda por otro lado Otra rejilla Para que trague agua Ya parece que queda bien Parece que queda bien Lo pintarlo en la bicicleta Vale, falta pintar por aquí abajo Un poco Pero Ahora quita la caseta El perro No creo que desaparezca a Baco Pero creo que va a desaparecer Sí, desapareció Ahora ya no es Baco Es Baco 2 Animales de compañía No, pita Espera, Baco, vente Ahí está Calla Vale, a Baco le ponemos De cuando le pongamos Ciertamente Puedo ponerle aquí Es que este ternuco ¿Para qué? Ahora podemos girar esto Si tuviera pasta Giraría al taller Pero ahora mismo Voy a ponerle aquí a Baco De momento Que no creo que esté mal Y pues no arreglamos Ese capítulo Tierra Bueno Ahí está Baco Nueva ¿Qué pasa? Campeón Desde que ha sido Claro que sí Claro que sí Nada, lo dejamos Con la nueva casa Me gusta, eh Buen cambio Si me has pagado dinero Pero Buen cambio Muchas gracias por verle Vamos en el siguiente Hasta luego Och ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.